La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán destituyó de su cargo a 97 policías por no aprobar los exámenes de permanencia de control y confianza. Que los elementos separados están obligados a entregar los bienes que tienes en su resguardo y que son propiedad de la institución. Mediante la lectura de un boletín informativo, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán dijo que algunos de estos elementos son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado por su presunta participación en hechos ilícitos. Que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene abiertas investigaciones en contra de algunos policías por su probable participación en diversos hechos ilícitos. Subrayó que los elementos destituidos fueron boletinados en el sistema de Plataforma México por lo que no podrán ser incorporados en ningún cuerpo de seguridad del país. No pueden ser reinstaladas en funciones ni pertenecer a otra institución de seguridad pública o privada en el país, ya que estos datos fueron boletinados en el Sistema Nacional de Plataforma México. Carlos Hugo Castellanos dijo que la Secretaría de Seguridad Pública está en un proceso de reestructura para ser fortalecida en su normatividad. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.